Al año, la Fiscalía General del Estado atiende en promedio 150 casos de abuso sexual, según declaró el fiscal Ariel Aldecuacú, tras la presentación de las estrategias por un Yucatán libre de abuso sexual de la campaña Alto al Abuso. El funcionario dijo que a nivel nacional se habla de un incremento en los casos de abuso sexual hacia los menores de edad. Más de 150 casos anuales, lamentablemente, de estos hechos, y por eso la importancia de este tipo de programas, de concientizar no solo del impacto grave y lastimoso que tiene, no solo para los niños, sino para la sociedad en general, y trabajar mucho en la prevención y, sobre todo, trabajar en la cultura de la denuncia, que en ningún caso de estos quede sin denunciarse. A nivel nacional se habla de un incremento importante en este tema, pero creo que si seguimos trabajando juntos como autoridades y gobierno, autoridades del gobierno y los ciudadanos, creo que podemos tener grandes avances para revertir este flagelo. ¿Y los 32 estados, Yucatán, cómo están? Yucatán no tiene un alto índice, afortunadamente, por eso creo que son importantes las acciones, no tenemos que esperar que el problema sea grave, sin embargo, cualquier caso que se dé, hasta uno, creo que es muy lamentable y lastima a la sociedad. La campaña tiene la finalidad de prevenir los abusos sexuales de los menores, mediante 10 estrategias del Movimiento Ciudadano Lazo para María, que se dividen en tres vertientes, la primera, la sensibilización y difusión, la segunda, la capacitación y atención a víctimas, y la tercera, para modificar iniciativas de las reformas y la homologación de las leyes. Que el delito no prescriba, que haya prisión preventiva para los supuestos agresores, que se eleven las penas y sean más severas las sentencias para los agresores sexuales. Que la primera declaración sea la que se use en todo el proceso, para que los niños y las niñas no sean re-victimizados, al pasar por varias personas y autoridades, haciendo la herida emocional y del alma cada vez más grande. Y finalmente, la estrategia número 10. Centro de Justicia para Menores. Es urgente tener un lugar cómodo, agradable y de paz para los niños víctimas. Un solo lugar en donde sean atendidos desde lo jurídico, psicológico, ministerial, lúdico, médico, y por qué no, espiritual también. También se desarrollarán shows masivos en escuelas, spots de radio, mensajes reflexivos en eventos masivos, difusión de alto al abuso infantil, difusión en redes sociales, foros y análisis en universidades, escuelas preescolares y primarias. Con imágenes de Irving Pérez e información de Francia Lipat, Notivision. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.